Y en el deporte internacional esta fiesta futbolística pues a todos nos tiene así en un hilo como dicen y quienes están por allá son nuestros queridos corresponsales, colegas periodistas de la red de noticias Alba Visión RNA y con nosotros en este momento se conecta Fabián Zumbado. Adelante cuéntanos de esta belleza arquitectónica pues que los está rodeando ahora a ustedes por allá. Adelante. Saludos amigos de la red de noticias Alba Visión ubicado en San Petersburgo. Yo soy Fabián Zumbado, los saludos, les mando un abrazo fuertísimo. Vean que hermosa es esta la avenida Nevsky en el pleno corazón de esta ciudad de San Petersburgo. Miles y miles de personas transitan por acá diariamente. Nos vamos a movilizar un instante para que vean parte de los shows que se pueden encontrar por media calle, en media calle y es espectacular. La gente lo disfruta, se reúne y pues vamos a escuchar y dejar un poco el sonido ambiente. La gente lo disfruta, pese a que hoy no hay jornada mundialista en esta ciudad. Bueno, vamos a caminar un poco más por acá para que vean la ciudad, lo que les decía de la avenida Nevsky. Bellísima, un día soleado con una temperatura hoy sí bastante agradable. Bien, es la información, el reporte que tenemos Fabián Zumbado para la red de noticias Alba Visión. Perfecto, muchísimas gracias desde San Petersburgo, pues toda la actividad que rodea esta fiesta futbolera. Nosotros seguimos con más noticias.